Hay avances en caso de comunicador asesinado. Se intoxican invitados en boda realizada en Cuernavaca. Hasta 42 grados centígrados marcará el termómetro en Morelos. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Tras el asesinato del periodista Roberto Carlos Figueroa, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, informó que existen elementos suficientes para resolver quiénes fueron los asesinos materiales e intelectuales. Hay elementos suficientes para resolver en breve quiénes fueron los asesinos del periodista Roberto Carlos Figueroa, tanto materiales como intelectuales. En conferencia de prensa, informó que dentro de la carpeta de investigación, la Fiscalía Especializada en Delitos de Secuestro y Extorsión, hay datos con grandes avances, de los cuales con la experiencia al frente de la institución ministerial camina positivamente. En principio se trata en apariencia de un secuestro carretero. Mencionó al señalar que es una forma de operar por parte de las bandas delincuentes en la zona del municipio de Huitzilac. Sin embargo, reconoció que el homicidio del periodista Roberto Carlos Figueroa está relacionado con su actividad profesional, como queda marcado dentro de las primeras investigaciones hechas respecto al caso. Finalmente, invitó a la comunidad periodística del estado de Morelos a proporcionar de manera particular o colectiva para seguir con la resolución del asesinato. En redes sociales se viralizó una boda que se convirtió en un escenario de emergencia, ya que presuntamente varios invitados se intoxicaron con los alimentos que sirvieron en el banquete. Cabe destacar que la fiesta se realizó en un jardín de eventos de la colonia El Empleado, en Cuernavaca. El pasado sábado 27 de abril, una boda celebrada en un jardín de eventos en la colonia El Empleado, en Cuernavaca, se convirtió en un escenario de emergencia cuando varios de los invitados reportaron síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir uno de los platillos del banquete ofrecido. Según relatos de los afectados compartidos en redes sociales, los síntomas se manifestaron especialmente después de haber ingerido el postre. Tras este hecho, al lugar arribaron equipos de emergencia. Imágenes captadas en videos muestran el movimiento frenético de los invitados afectados, la atención prestada por paramádicos y la llegada de ambulancias al lugar. Se estima que más de 100 personas estuvieron presentes en la celebración, entre ellas niños que también resultaron afectados según testimonios de algunos asistentes. Al respecto, Servicios de Salud Morelos informa que durante el fin de semana se atendió a tres personas con síntomas leves por probable intoxicación de alimentos, entre ellos dolor de cabeza, vómito, mareos y diarrea en el Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parres, quienes estuvieron presentes en el festejo mencionado. La Subdirección de Hospitales del Servicio de Salud Morelos señaló que el personal de salud en turno brindó atención médica de manera oportuna y cedió medicamento a los pacientes, dos hombres y una mujer mayores de edad, para posteriormente ser dados de alta por mejoría. Enfatizó que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos realizará actividades de verificación, muestreo y fomento sanitario para detectar y prevenir enfermedades, así como dar seguimiento correspondiente a este caso. La Comisión Estatal del Agua emitió la perspectiva meteorológica para esta semana, en la que se mantendrá un ambiente extremadamente caluroso sin posibilidad de lluvia, además de que se esperan temperaturas por arriba de los 40 grados en algunas zonas del Estado. La Comisión Estatal del Agua emitió la perspectiva meteorológica para el periodo del 29 al 2 de mayo, en el que se mantendrá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante gran parte del día en lentidad, con cielo despejado a medio nublado y sin esperar precipitaciones. En cuanto a Morelos, para el martes se puede esperar el desarrollo de nublados vespertinos a nocturnos. Las probabilidades para la ocurrencia de lluvia son muy escasas. Los valores de temperatura con máximas hasta por arriba de los 42 grados centígrados, esto en localidades del sur, mantendrán un ambiente caluroso a extremadamente caluroso a lo largo de cada día, mientras que al amanecer será templado fresco en zonas altas. Se esperan vientos de diferentes direcciones con velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora. Para el miércoles y el jueves continuará el dominio de tiempo variable, con desarrollo de nublados dispersos vespertinos, aunque sin potencial significativo para la presencia de lluvias. Los valores de temperatura con máximas de 33 a 44 grados centígrados permitirán un ambiente caluroso en promedio durante cada día, bochornoso en el sur del estado, mientras que se irá tornando más templado por las mañanas. Los vientos serán variables en dirección con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Y en temas nacionales, la noche de ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial, el cual se centró principalmente en temas de economía, en donde Claudia Sheinbaum, Xochitl Calves y Jorge Álvarez Maínez expusieron sus propuestas. Sin embargo, tampoco faltaron los señalamientos entre ellos. El segundo debate de los candidatos presidenciales de México se centró en temas de economía, por lo que las promesas sobre el salario y empleo, así como las cifras macroeconómicas y de finanzas públicas, dominaron los intercambios. Estos son los principales datos que marcaron el encuentro de los tres candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Calves y Jorge Álvarez Maínez. Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, prometió elevar el salario mínimo a 10 mil pesos al mes, por encima de los 7 mil 467 pesos actuales, mientras que Sheinbaum aseveró que se elevará a un equivalente de 2,5 canastas básicas. Mejores salarios Recuerden que no aumentaron los salarios durante 36 años en el país y por primera vez aumentaron 110%. Vamos a llevar los salarios a 2,5 canastas básicas, aseguró la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum prometió construir 100 nuevos parques industriales para aprovechar el fenómeno de relocalización de cadenas o nearshoring. Vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, afirmó. Galvez, por su parte, denunció que el crecimiento de la deuda per cápita equivale a un 54% durante el seccionario de López Obrador. Si endeudaron al país, hoy cada mexicano debe 128 mil pesos. Esto es 45 mil pesos más que cuando ellos llegaron. Por eso les digo que Sheinbaum dice mentiras, por eso es la candidata de las mentiras, dijo. Prometió que todo aquel que gane menos de 15 mil pesos al mes no va a pagar impuestos, lo que beneficia a 20 millones de mexicanos. Aspirante de Fuerza y Corazón por México aseguró que la administración de López Obrador ha otorgado a Pemex un apoyo fiscal de 2 billones de pesos. Pemex es una robadera, señaló. Por su parte, Sheinbaum citó que el gobierno de López Obrador sacó a 5.1 millones de personas de la pobreza con base en el Coneval. Por primera vez desde 1982 estamos por debajo del 40% de población pobre y al mismo tiempo disminuyó la desigualdad, resaltó Sheinbaum. Pero Galvez argumentó que aún quedan 47 millones de personas en la pobreza. Sheinbaum acusó a su principal rival Galvez de representar el neoliberalismo. En la época de Felipe Calderón llegó a ser 35 veces, con la transformación la desigualdad ha disminuido a 17 veces. Es decir, un modelo distinto. Antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo, argumentó. Álvarez Maínez destacó que Movimiento Ciudadano respalda la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales. Además de acusar a los partidos de Galvez y de Sheinbaum de no respaldar la propuesta en el Congreso. Ella es candidata del partido que hoy tiene mayoría en el Congreso. Con sus votos podríamos aprobar la jornada laboral digna con dos días de descanso a la semana. Podríamos aprobar que este país tenga un ingreso mínimo universal. Ecuador contrademandó a México ante la Corte Internacional de Justicia luego de que nuestro país concedió asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien era buscado por las autoridades de aquel país. Ecuador contrademandó ante la Corte Internacional de Justicia a México por conceder ilegalmente asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass luego de que México denunciara a Ecuador ante la Corte por la irrupción en la embajada en Quito el 5 de abril. Ecuador reacciona con esta medida. Serían tres los cargos planteados por el país, entre ellas incumplir normas de asilo político y diplomático y convenciones anticorrupción de las que son signatarios ambos países. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador explicó que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia en asuntos internos cuando en los días previos López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Daniel Novoa sobre la candidata correísta Luisa González. La demanda de Ecuador solicita a la Corte Internacional que se declara que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. El Fondo Monetario Internacional anticipó que México podría tener una economía superior a la de Rusia en el año 2025 y con esto podría ingresar al top 10 de las economías más grandes del planeta. México desplazará a Rusia el próximo año y estará a un escalón de ingresar al top 10 de las economías más grandes del planeta, anticipa el Fondo Monetario Internacional. Como parte de sus reuniones de primavera, la institución dio a conocer este mes sus expectativas del tamaño de las economías bajo la regla del Producto Interno Bruto. A lo largo del último par de años, la economía nacional se movió de la posición 15 a la 12 en este ranking, tras quitar del camino a España, Corea del Sur y Australia. Cada país reporta el Producto Interno Bruto en su propia moneda, por lo que para contemplarlos se vuelve necesario que sean convertidos a una divisa común, en este caso es el dólar estadounidense. La organización que nació hace ocho décadas, hoy encabezada por Cristalina Georgieva, prevé que el valor de la economía mexicana será de 2.13 billones de dólares el año que viene, en tanto que la rusa valdrá 2.09 billones. En otras palabras, todos los bienes y servicios que México va a producir en 2025 serán más valorados por el mercado que los generados por el país más extenso del mundo, que enfrenta desde 2022 sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras naciones en respuesta a la invasión de Ucrania. De concretarse la expectativa del Fondo Monetario Internacional, México volverá a tener una economía más grande que Rusia, ya que la última vez fue en 2005 cuando la riqueza nacional estaba valorada en 918 mil millones de dólares, menos de la mitad de ahora, y el país que entonces ya gobernaba Vladimir Putin, contaba con un Producto Interno Bruto de 818 millones. Al relegar a Rusia, México va a alcanzar la posición 11 en el listado de las mayores economías del planeta, sitio que mantendrá por lo menos hasta 2029, indican las proyecciones de la organización que cuenta con 190 países miembros. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diario de Morelos Informa, recuerden visitar todas nuestras plataformas en donde van a encontrar más información. Yo soy Luis Flores, que tengan un excelente inicio de semana.